muy buenos días mis bros bienvenidos a su canal de las fijas en youtube hoy viernes 19 de julio como siempre no olvides suscribirte y si por casualidad alguno de nuestros picks te son de utilidad regálanos tu like hoy estamos felices porque ya se acabó el parón comenzamos la segunda mitad de la mlb y también la segunda mitad del año porque ya tenemos a más o menos un mes el regreso de la nfl y del americano colegial así que ya sabes que si quieres pertenecer al grupo élite solamente tienes que visitar el enlace que está en la descripción del vídeo estamos en los últimos días de julio así que no te puedes perder nuestros mejores picks y parlays para la segunda mitad de la temporada recuerda que el link lo consigues en la descripción de este vídeo comenzamos con la jornada del día de hoy solamente vamos a tener mlb ya que el básquetbol femenino estarán de descanso hasta el 15 de agosto caps en contra de los diamondbacks tenemos a justin steel por parte de los caps quien sólo permitió cuatro carreras en sus últimas tres aperturas además fueron muy buenas aperturas donde su equipo ganó las tres contra arizona no ha podido ganar pero ha tenido buenas aperturas ryan nelson será el encargado por parte de los diamondbacks en la ruta ha estado bien y en partidos de día también su equipo ha ganado dos de sus últimas tres aperturas y contra chicago no ha perdido me parece que arizona puede dar la sorpresa el día de hoy así que me voy a quedar con ellos a dar la sorpresa piratas en contra de los phillies tenemos a martín pérez por parte de los piratas quien tiene excelente récord en contra de los phillies con cuatro ganados y uno solo perdido esta temporada no ha podido ganar como local todavía aaron nola será el encargado por parte de los phillies quien sólo ha perdido una de sus ocho aperturas como visitante los phillies tienen récord de cinco ganados y una derrota en la ruta los días viernes me gustan los phillies creo que pueden comenzar la segunda mitad con una victoria así que nos quedamos con ellos el día de hoy nationals en contra de los reds tenemos a patrick corbin por parte de los nationals quien sólo ha ganado una de sus 19 aperturas esta temporada frankie montas estará por parte de los reds quien sólo ha ganado dos de sus últimas siete aperturas pero sin duda lo ha hecho mejor que patrick corbin la verdad ninguno de los dos lanzadores me parece de confianza así que me voy a quedar con las altas creo que a corbin le pueden pegar bastante además la ofensiva de los reds estuvo bien en las últimas semanas así que me quedo con la alta el día de hoy yankees en contra de los reyes tenemos a herrick cole por parte de los yankees y a sac eflin por parte de los reyes herrick cole no ha estado tan bien en casa esta temporada sac eflin en partidos de visitante ha estado peor que cuando lanza de local los reyes tienen récord de dos ganados y seis derrotas de visitantes los días viernes así que me quedo con los yankees a comenzar la segunda mitad con una victoria blue jays en contra de los tigers tenemos a chris bassett por parte de toronto quien no ha podido ganar dos consecutivos en sus últimas ocho aperturas jack flaherty será el encargado por parte de los tigers quien ha ganado sus cuatro de sus últimas cinco aperturas permitiendo 18 carreras en 28 entradas me ha gustado lo último que vi de flaherty y los tigers así que voy a ir con ellos nuevamente a ganar el día de hoy marlins en contra de los mets tenemos a edward cabrera por parte de los marlins quien no ha perdido dos partidos consecutivos esta temporada viene de una apertura donde permitió siete carreras en tres entradas se estará enfrentando a chon menia quien ha ganado sus últimas cuatro aperturas me parece que edward cabrera va a tener una buena apertura el día de hoy así que me quedo con los marlins en cinco entradas guardians en contra de los padres tenemos a tanner baby por parte de los guardians quien no ha perdido dos aperturas consecutivas como local matt waldron estará por parte de los padres quien ha perdido sus últimas tres aperturas me quedo con los guardians creo que van a mantener el ritmo en la segunda mitad aparte en casa tienen récord de 30 ganados y 11 derrotas así que me quedo con los locales braves en contra de los cardinals tenemos a schwellenbach por parte de los braves quien ha ganado sus dos aperturas de julio permitiendo solo dos carreras en tres entradas sonny gray estará por parte de los cardinals quien ha bajado bastante su nivel ha permitido 11 carreras en sus últimas tres aperturas contra los bravos nunca ha ganado y la verdad veo mucho mejor a los bravos así que me quedo con ellos el día de hoy rangers en contra de los orioles tenemos un duelazo de picheo y obaldi en contra de bornes y obaldi está invicto en casa bornes no ha podido ganar todavía en julio pero para mí se me hace bastante raro que los orioles sean muy favoritos el día de hoy así que me voy a quedar con ellos que deben comenzar la segunda mitad con buen pie luego de que cerraran la primera mitad con muchas derrotas royals en contra de los white socks he respaldado a los royals desde que nadie creía en ellos y ahora en la segunda mitad los voy a respaldar mucho más así que me quedo con ellos a ganar el día de hoy rockies en contra de los giants voy a mantenerme al margen en este partido porque todavía no tenemos lanzador anunciado por parte de los rockies athletics en contra de los angels me quedo con los athletics a dar la sorpresa el día de hoy dadgers en contra de los red socks tenemos a gavin stone por parte de los dadgers quien no ha podido ganar en el mes de julio pero en casa ha tenido buenas actuaciones durante toda la temporada por parte de los red socks estarán nick piveta quien ha permitido nueve carreras en sus últimas 17 entradas pero ha ganado sus últimas tres aperturas de visitante los dodgers no tuvieron la primera mitad que esperábamos pero creo que en la segunda levantarán así que me quedo con ellos y cerramos con los mariners en contra de los astros tenemos a luis castillo por parte de los mariners quien ha ganado sus últimas dos aperturas en casa deja un promedio de 2.98 en 60 entradas hunter brown tampoco ha tenido malas aperturas pero contra los mariners nunca te ha podido ganar en la ruta suele irle un poco peor así que me voy a quedar con los mariners a comenzar la segunda mitad con una victoria nos vamos a quedar con los tigers a dar la sorpresa como ya les dije los tigers han cerrado la primera mitad jugando bien por su parte jack flagert y ha estado realizando buenas aperturas y también como dato adicional los blue jays tienen récord de 3 ganados y 13 perdidos los días viernes así que me quedo con los tigers a dar la sorpresa el día de hoy con esto llegamos al final del vídeo no olvides dejarnos tu like si el contenido te fue de utilidad compártelo con tus amigos y si es la primera vez que nos ves suscríbete que es totalmente gratis chau